¿Qué? ¿Quién eres tú? Soy tu abuela. Y no mueves la boca cuando hablas. Eh, cirugía plástica. Me he hecho unos arreglillos. Piénsalo bien. Así que una niña te ha dado un buen mener. Qué violento. Leonor Wadley. Un lobo que incorre a los niños en pleno bosque. Pero qué mal rollo. No arrestamos a la gente por dar mal rollo. ¿Sabes ese tío que tenemos en el talego? ¿El que da mal rollo? Sí, ya lo estás soltando. Quiero saber algo de la niña de lucha roja. Ni idea, no me suena de nada. Un encanto, no como esa blanca nieve. Amparo Baró. No soy como las otras abuelitas. ¡Ampaar! ¡Tronco Bar! ¡Corre! Carlos Latre y Anabel Alonso. ¿Qué clase de velas son? ¡Dinamita! La increíble, pero cierta historia de Caperucita Roja. ¡Dinamita! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.